hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre muy económico y muy fácil de preparar con sólo dos ingredientes tenéis esta delicia comenzamos en un bol ponemos dos sobres de gelatina de piña o podéis utilizar lo que más os gusta añadimos 500 mililitros de agua muy caliente y lo mezclamos todo una vez lo tenemos lo vertemos en la batidora añadimos 400 gramos de queso crema y batimos todo y ya lo tenemos lo vertemos en el molde mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y darle me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas pasado el tiempo lo sacamos podemos comerlo en el molde o lo cortamos en cuatro naciones mira 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 qué pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo o qué textura y sabor es una pasada os aconsejo que lo hagáis fácil rápido y delicioso si te ha gustado la visita de hoy espero que sí dale a me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao